Oigan, muchas gracias por estar conectados, gracias a los que se están y se van a sumar a esta transmisión. Tenemos una pregunta en vivo, en vivo y en directo para responder una encuesta en vivo y la van a poder contestar en el chat. Todos los que nos están viendo a través de YouTube la pueden contestar. La pregunta es... ¿Te gusta la pareja Cecilia Galeano y el güero Castro? Todavía no me la creo. Cecilia Galeano, ya ves que las agarra Chavititi. Sí. Bueno, pues por fin agarró una de su tamaño. Cecilia Galeano y el güero Castro van 176 votos y las opciones son si no y me vale y por supuesto va ganando. Me vale. Me vale, me vale, me vale como de Ana Paola. Oye, sí, pues es que hoy TV Notas publica justamente esta información de que esta pareja está iniciando una relación. Recordemos que ella estuvo en la desarmadita, ¿no? En la telenovela. Ah, sí, cómo no. Era la vieja del... ¿Del Raúl Araiza? Del Raúl Araiza, cómo no. Del negro. Del negro. Oye, que el negro. Ya ves que ayer hablábamos de este... Este pinchurrieto homenaje que le hicieron a los 70 años de televisión. A los 70 años. Sí, de una vergüenza nacional. El homenaje. Bien, un buen. Vergüenza, pero no sé cómo nada. Y entonces ahí estaba Raúl Araiza. Vergüenza, el grito que pegó el negro en la novela. Que no manches. Y qué crees que contaba una anécdota. Había una fotografía de él, de chamaco. Porque pues el papá, Raúl Araiza, lo llevaba a los foros también. Y bueno, doña Norma Herrera, hermosísima también. Y entonces en esa foto dice que estaba en la constitución. ¿Y sabes abrazado de quién estaba? De Félix, ¿de quién más? Sí. Siempre lo cuenta. Es como su momento cumbre. Y es que ahí estaba la foto. Es que sí está la foto donde el niño está abrazado porque el personaje lo rescata, el personaje de la doña. De María Félix. Que si no me equivoco, fue la última, digo, la única telenovela que hizo, ¿no? Eso es empezar por la puerta grande, ¿no? Claro, me hubieras aprendido algo. Bueno, por lo menos a gritar con decencia, ¿no? Como ese grito de escarrador. Cuando se espantó con el día de ahí. Me espantó, déjenme pongo en mi cámara. No se espantó por ver al cadáver de ahí. Ahí está, ahí ahí. Chamuscau. Bueno. Pues me va, me va, me va ganando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va ganando, me vale, y con algo, ¿eh? De distancia. Ok, mira. Perdón. Resulta que, ok, la nota es de que empezaron a salir justamente por cuando estaban ahí en la desalmada. Este, que no lo han dado a conocer, que en Televisa como que no les encantan los romances del productor con la actriz, porque sienten que se le quita un poco de importancia a los proyectos. Y te enfocas en el romance. Y que. O en colocar a tu, a tu novia, ¿no? A tu favorita ahora, ¿no? Ya su favorita seguramente. Según te acuerdas cuando Juan Osorio, él le dio todo el protagonismo a Laura Big Nati en la de Suria Vega. La de mi marido tiene familia. Y que a todos nos indignaba que le diera tanto protagonismo cuando la protagonista de Suria. Yo todavía sigo indignado. Todavía. Pero es que así ha sido siempre Juan Osorio, también a Niurka, ¿no? Le dio mucho protagonismo. Bueno, pero ya en la última también tenía a su novia y ya dijo, ay, no me van a criticar mejor ya sea la mala no más. Pero, por ejemplo, el güero también es de los que le ha apoyado mucho a sus parejas. Angélica Rivera le dio, es, Ángela, quitando a Yadira Carrillo. Yadira Carrillo ya estaba grabando y la sacó para meter a su esposa. Sí, eso estuvo más feo. También la de Sin Pecado Concebido. Sí. Era de él. Sí, también. Entonces, pues sí, también es un modo. Vas a ver que al rato la galeano protagonizando la siguiente telenovela. O de villana, al menos. De la villana príncipes era. Exacto. Pues bueno, la pregunta es esa. Ahora va a ser la de esta relación. La de esta almada. Oye, lo que no estamos sorprendidos es la cantidad de babas que se pasan unos con otros. ¿Por qué? Porque el güero Castro fue pareja de Angélica Boyer. Ah, claro. Y Cecilia Galeano fue pareja de Sebastián Rulli. Entonces, es curioso. Y la nota dice eso, Felices los cuatro. Exactamente. Mira, mi güero me cae bien. Cecilia no tanto desde que nos corrió a gomita de muévelo. ¿Cómo se llama? Sabadazos. ¿Y a poco tú eres tan? Sí, soy rencoroso. Muy solidario con gomita. No te digo que todavía no lo sube. Pero ¿por qué eres tan solidario con gomita? Me cae bien. Es como la bebechita, que no las conoces y ya que las conoces te caen re bien. A mí la goma me da lo mismo. La bonita. La goma me vale. Así decías de la bebechita y ahora es. Ay, ya amo a la bebechita. No te metas con la bebechita. No te metes. Te digo. No te metes. Me lávate la boca antes de hablar de la bebechita. Es que estas mujeres así como muy exuberantes, como que creemos la imagen, creamos la imagen. Te acuerdas de Lorena Herrera, que así pensábamos que era, que eran. Inalcanzable, ¿no? Inalcanzables, frías, como el viento, como diría Luis Miguel. Y nada, que cuando las conoces son tiernas, son amorosas, muchas de ellas. Y bien atacadas por lo bonitas, ¿no?